Mi nombre es Valentina Pana Barretes Torres, voy en el curso de séptimo año B y hoy día vamos a hablar de la sana convivencia en la Escuela de Pelequén. Aquí va la nota. ¿Qué importancia tiene que los alumnos tengan buena convivencia? Es fundamental el tema de la buena convivencia, de la sana convivencia, la relación interpersonal que tenga cada uno con su grupo de pares, con sus profesores, con los funcionarios de esta escuela, es primordial porque eso influye positivamente o negativamente en lo que son los procesos de aprendizaje de los alumnos y también en el clima. El tema de la convivencia tiene que ser un aspecto fundamental en nuestra escuela para que las relaciones sean sanas, haya una buena interacción entre los alumnos y entre los funcionarios a nivel de escuela en general. ¿Qué valores entrega la escuela para conseguir esto? Bueno, la escuela intenta desarrollar en los alumnos habilidades sociales, habilidades como el respeto, la tolerancia, la empatía. Siempre es importante promover el buen trato a través de la cordialidad, del saludo y del respeto por el otro. ¿Qué se debe evitar para tener una buena convivencia? Lo que se debe evitar para tener una buena convivencia deben ser los conflictos, hacer bullying al resto de tus compañeros y lo que se debería hacer es llevarse bien. Porque pienso yo que el llevarse bien entre compañeros puede tener un mejor desarrollo para la convivencia entre sí. ¿Qué se debe evitar para tener una buena convivencia? Lo que se debe evitar son los malos tratos, los insultos y las peleas, porque si no nadie estaría bien y todos estaríamos en conflicto. Esta fue la nota. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente nota del taller de periodismo.